...pero se veía venir, perdió 4-2 con unión. Serena repitió lo que hizo en San Carlos de Apuquindo, ya está en ventaja en Antofagasta. Cuatro puntos valiosísimos con la visita en ocho días del equipo serenense. El paraguayo Díaz puso en ventaja al cuadro de la portada, va a empatar Antofagasta. Hay errores en la defensa serenense y el empate... ...olivera, sin embargo, ante el estupor de los antofagastinos, derrotado, derrotado el pórtico local ante el remate de Cabello.